Gracias por estar con nosotros, tenemos más información. Estamos en emergencia nacional, ante esta situación se suspenden las actividades del calendario electoral. Asimismo, la fecha de las elecciones. Tenemos información en directo contigo Edmundo Gutiérrez, adelante. Claro que sí, Nicole, ya es de conocimiento público, lo dio a conocer el presidente del Tribunal Supremo Electoral. Por 14 días se suspende el calendario electoral justamente ante la situación de cuarentena que vivimos en todo el país. Para más detalles se encuentra con nosotros el presidente del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz, doctor Saúl Paniagua. Buenos días, hemos llegado hasta su casa, doctor. Sí, sí, buenos días. Estamos cumpliendo con lo que se ha dispuesto en este periodo de 14 días, esta cuarentena. Nicole, buen día, a Bolivisión. Sí, estamos cumpliendo lo que se ha determinado, la resolución 125 del Tribunal Supremo Electoral. Bueno, esto evidentemente pasa por un buen tiempo. La hora grave que señalaba el presidente del Tribunal Electoral es verdad. Esta suspensión también es temporal, lo cierto es que esto implica que las fuerzas políticas van a tener que ponerse de acuerdo, ¿no? Porque, se imagina, si no hay las condiciones mínimas, también lo señalaba el doctor Salvador Romero, obviamente no vamos a ni siquiera tener veedores internacionales. Tal vez así que Bolivia y Sri Lanka, que han suspendido su calendario electoral, la Unión Europea les comunicó que no vendrían, ¿no? Como observadores. Se suspenden inclusive hasta todos los elementos que pudieran significar la cooperación y todo aquello. Pero, en fin, esto es lo que está sucediendo en Bolivia, lo estamos cumpliendo, estamos en casa, ¿no? Y con mucho gusto, haciendo que estos días no solamente pasen, sino descubrir otras cosas en familia que podemos perfectamente hacerlo, ¿no? Como padres, como esposos, inclusive como hijos, algunos, ¿no? Pero eso es bueno, eso es bueno porque pensamos no solamente en nosotros, en nuestra familia, sino en la ciudadanía en su conjunto. Doctor, ahora le consulto, muchas personas se preguntan, ¿el hecho de que se postergue el calendario electoral por 14 días significa que las elecciones también se postergan por ese plazo o directamente se suspenden y hay que definir una nueva fecha? Primero, hay que establecer lo siguiente, la suspensión del calendario. Otra fase será, en este caso, la posteriación de las elecciones, que es un acuerdo porque el 3 de mayo son las elecciones, está fijado en el calendario. Esto significa mover el calendario y para ello precisarán un acuerdo político que se dio, si recuerdo usted, en el mes de, estamos hablando de octubre-noviembre, un acuerdo político en la Asamblea Legislativa que propició una ley de convocatoria de elecciones. En esta vez, con los actores políticos y la Asamblea Legislativa, perfectamente se puede dar esta situación, ¿no? Entonces, tramitar una nueva ley que permita, en este caso, la posteriación de las elecciones, siempre y cuando estén dadas las condiciones mínimas. Totalmente. Ahora, doctor, estábamos justamente cuando se dictó la cuarentena en plena fase de la actividad 39, que es el reclamo de los inhabilitados, ¿verdad? ¿Cómo se ha dado algún tipo de solución a este conflicto, a este problema que se le da? No, simplemente, si prosigue el periodo de reclamo durante toda esta semana, usted, si es que en este caso tiene esa posibilidad de ingresar a la página web del Lógeno Electoral Plurinacional, hay una hoja, una ruta, se llama hoja de reclamo, entonces ingrese por internet, busque esa hoja de reclamo, llénela y envíela, ¿no?, así virtualmente, y nosotros lo vamos a reclamar en Santa Cruz y en Cerece a nivel nacional. Ese tema está perfectamente definido. Lo mismo también a través suyo, en los cursos de notarios electorales, lo estamos dando a partir de mañana, durante tres días, en forma virtual, en tres grupos diferentes. Entonces, seguimos las actividades, pero lo hacemos desde nuestra casa a través de los medios virtuales que tenemos. Perfecto, esto es importante para poder acatar la cuarentena y también dar la tranquilidad a toda la población de que aquellos procesos que ellos necesiten realizar van a poder hacerlos de forma virtual. Pero sí, las actividades del calendario electoral sí se suspenden en los próximos 14 días, Nicole. Por supuesto que sí, la información está muy clara, Edmundo. Queremos agradecerle también al presidente del Tribunal Electoral Departamental, al doctor Saúl Paniagua, por recibir a nuestro medio de comunicación a esta hora. Para llevarles la información que corresponde, se suspenden las actividades del calendario electoral rumbo a las elecciones por 14 días. Gracias por la información.